A mí, la neta, yo estaba aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, allá en un salón que sí pica y salió. Ok, ok, ok. Ya valió más rey, John, con su disculpación. También somos delicaditos, no los perdonéis, John. A mi país no lo puedes insultar, porque conocerás el hate que puede provocar. Mi Yaritza, tienes cara de Benito Juárez, y ahora resulta que no te gustan estos lugares. Se creen gabachos con el nopal en la frente, México lo levantó y desprecian a su gente. La comida mexicana la respetan, y con el chesquito embolsan y se metan. Son más mexicanos que el calendario azteca, y levantan Washington con caras de dolteca. De sus cachetes, mejor sus lágrimas sequen. De niños se comían los mocos, y ahora puro chequen. Deben entender que México no es un juego. Pa'l cara de Juan Diego. Con esa cara, nomás les falta el penacho, y dicen... ¿Qué pasos son mexicanos? Yo, Seth del Gabacho. Hasta pa' ser artista, se ocupa inteligencia. Ahora se llamarán Yaritza y su ausencia. Díganos dolidos, díganos ardidos, pero pa' esos temas los mexicanos somos unidos. Y créeme que el país azteca no lo va a olvidar, sino pregúntenle cómo le fue Ángel Aguilar. Prietos en aprietos, qué modos tan feos, perdonen por no ver sus orígenes europeos. Después de esto quedan solos como el perro, de paso saludan al Tiziano Ferro. Con el nopal en la frente y la garota como de Tizok. Canten en inglés a ver si en USA les brindarán el apoyo que aquí. Se van un rato al gabacho y se les ha olvidado el español. Putos, sin México se mueren de hambre, respeten la tierra del maíz. Deberías estar orgulloso de tu herencia, y más aún si la cargas en tu apariencia. Hinchas, chamacos, caras de longaniza, por su culpa no a todos los mexicanos les dan visión. En cara de que si se ponen a bailar les llueve, Carla Panini volvemos contigo en breve. La coca en bolsa que es una tradición, que nos identifica juntitos como nación. A México no se desprecia, se le ama, y más todo el pueblo mexicano te dio la fama. Rúmbele pa' Washington o pa' Egipto, que ya no son bienvenidos caras de apocalipto. Esa yaritza neta que ni la chinga, si México es el país que más apoyo les brinda. Los hacemos famosos y vienen a humillarnos, si el pueblo los levantó pues el pueblo va a bajarnos. Con el nopal en la frente y la carota como de esquizoc. Canten en inglés a ver si en USA les brindarán el apoyo que aquí. Se van un rato al gabacho y se les ha olvidado el español, putos. Sin México se mueren de hambre, respeten la tierra del maíz. Si no quieres a México, solo basta alejarte. Pero no uses su cultura pa' beneficiarte. Y yo soy siega. Viva México, perros. Viva México, perros.